Saludos hermanos, te habla José Ortiz, el buen samaritano. Por décadas he consultado y he ayudado a miles de personas del mundo entero a través de la televisión, dándole consejos positivos y viables para que mejoraran su calidad de vida. Muy pronto por este medio, le mostraré cómo hacer sus propios rituales para que ustedes mismos se ayuden a través de mi energía. Le entregaré mis conocimientos de más de medio siglo para que prosperen en la salud, suerte, amor y en lo espiritual. Recuerden, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Gracias!